Hemos quedado perplejos, una buena entrada de aficionados al estadio Juan Ramón Brevé y todo mundo daba que el Juticalpa ganaba el partido hoy frente al Vida y sucedió algo inesperado. Exactamente, ganó al Vida tres goles por cero, apoyo a la lucha contra el cáncer de mama en este mes de octubre, el saludo de los equipos y del árbitro al arranque del juego en el estadio Juan Ramón Brevé allá en Juticalpa, este Franco Huití, un disparo de Franco Huití, aquí vamos a llegar como llega, es draspadilla de cabeza y desperdiciaba una oportunidad para marcar, una cancha muy bonita por cierto, vamos a ver este disparo, de Fran Arevalo que se iba arriba de la portería, luego esta de lanza, centro de la moña Ocampo, bien pasaba esa pelota, el acomodo y paz, la mandaba arriba. Vamos a ver la jugada del gol, fíjese en Kundo, fíjese en Kundo, gran oso de Yul Arzú al disparo de Kundo Martínez, le pegó de larga distancia, se atrevió a pegarle, pero vea lo que va a pasar con Yul, el oso, es un oso. Es un oso, este es un error del portero, el gol fue al minuto 30 a Orlando, una equivocación clara de Yul Arzú. Así marcaba el lanzamiento de esquina, arriba, ahí la mandaba Portillo, Ovidio Lanza, acomodan y la mandan afuera. Después esta, vea, cerca de marcar, Buticalpa se fue con todo, afuera, vamos a ver a Lanza, Ovidio Lanza, qué cerca estuvo de marcar en el travesaño. Bueno, esto parecía penal, el árbitro Orlando Hernández. No la consideraron, aquí está la moña, el disparo de Eric Bernardes. Muy bien, Wittí, Franco Wittí, le quita la marca, ahí se mete en el área, deja fuera ahí de circulación a Marlon Peña. Vamos a ver la jugada del segundo gol, Gonzalo. Sí. Franco Wittí, Franco Wittí, y vea, manda centro, y va a llegar Kevin Maradiaga para hacer el 2 a 0. Gran pase en primera instancia aquí de Franco Arevalo, que habilita a Franco Wittí, que tiene mucha visión para buscar al segundo gol.